Esa es una coreografía creada al 100% por mí, yo soy la maestra Samira de las Escuelas Samiras de Dance School y cada seis meses nosotros hacemos muestras del aprendizaje que nuestros alumnos llevan en las Escuelas Samiras de Dance School. En esta ocasión he creado una coreografía con el tema de las 21 noches, que tenemos como proyecto presentarla con una dramatización que cuenta esa historia tan bonita, tan misteriosa y a la vez de la mitología de la danza árabe. Así es que van a ver ahorita mi coreografía para que la puedan practicar las alumnas en sus casas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!